En la nueva temporada, uno de los mejores spots del juego ha cambiado para siempre Y no solo de los mejores spots del juego, sino el spot del Tito Bison En este vídeo vas a descubrir lo que ha pasado en la nueva temporada Por qué ha cambiado tanto Y espero que no caigas tú, eh No caigas ahí, que va a caer todo el mundo y me fastidiáis Deja un pedazo de me gusta a este vídeo Suscríbete aquí abajo que estoy a ti Si nos vemos en el vídeo, chao, chao Bueno, vamos a nuestro spot Vamos ahí, que nos han metido literalmente una cámara acorazada debajo Y esto es algo que nos gusta bastante Vamos a ello Vale, mucha gente la ha mirado aquí Una superhéroe, así como la mía Vale Realmente vamos a llegar bastante mal, chicos Que no nos de mal, pero bueno A ver cómo salimos de aquí con vida Superhéroe ya ha pillado esto Vale, rápido Nice, nice Nice Pero, ¿cómo se están pegando? Totalmente muerto, let's go Y hay otro tío abajo, chicos Totalmente muerto y hay otro tío abajo ¿Te has que apagar el otro? No entiendo Superhéroe Mamá, 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 mamá Un poquito de mecánicas He jugado, chicos Primera partida del día Nos sentimos potentes Me gusta Nos sentimos potentes Y eso me gusta Bueno, amigos Lo he dicho En este spot Vale En este spot Han metido una cámara acorazada aquí abajo Vale, esto la sesión pasada Evidentemente no estaba ¿Vale? Así que lo que tenemos que hacer es pillar la tarjeta del NPC Y venirnos aquí en un momentito ¿Cuándo sale la tarjeta? Pues dentro de un minuto treinta, chicos Dentro de un minuto treinta Mientras tanto, vamos a lutear todo esto El spot sigue siendo igual que la sesión anterior La única diferencia es que nos han metido la cámara acorazada aquí abajo Y eso, evidentemente, mola mucho Como podéis suponer ¿Cómo echamos de menos la movilidad, eh, chicos? La verdad He visto un montón de gente quejándose Para el tema de... El tema de la movilidad esta temporada Creo que todos nos echamos un montón de menos Intuido que Epic Games meterá algo Eh... Yo creo Al acabar la temporada, chicos Quiero pensar, ¿no? Perdón, al acabar, no Ahora, en la próxima actualización Meterá algo de movilidad No sé de ningún tipo de sentido Que no haya nada de movilidad, la verdad Pero bueno Vamos a ello A ver, en cuarenta segundos Creo que sale el bot, ¿no? Sipiando un poco de materiales Vale, pues nada Esperad al bot, chavales Es la clave La clave de las claves Abrirnos la cámara acorazada Esperad al bot Guiar cámara acorazada Una llave por aquí Me encanta que me hayas dado una llave Porque me da tiempo a venir aquí Ya está Oye, el bot, claro ¿Saldrá en este spot o saldrá en otro sitio? Tendrá que salir aquí, ¿no? Ah, que aún falta un minuto o veinte El bar sigue igual de nerfeado Que la sesión anterior Que le hicieron los cambios estos De que no rompen las paredes de una Porque eran posiblemente Los peores cambios que les podían hacer un arma Dame, dame, dame La buena escopeta Por aquí, de locos Oh my god, baby What a mechanics, bro Oh my god Vale, dos segundos Vámonos ¡Sale el bot! ¡Sale el bot! ¡Vente, perro! ¡Vente, perro! ¡Vente, vente, vente, vente! Hay que matarlo muy rápido, chicos Hay que matarlo muy rápido Y me vamos a acabar acorazada Madre mía Que me hayan metido un NPC En el spot donde caigo Toda la temporada anterior Me parece increíble, te lo juro A ver, debería de venir alguien Pero vamos a matarlo muy rápido, ¿vale? De hecho, el combate guapo es así Y así No, no puedo fallar eso No puedo fallar eso No puedo fallar eso Totalmente muerto Let's go, let's go, let's go, let's go Vale, dame la tarjeta, capitán Dame la tarjeta, capitán Nos abrimos esto ya Pero muy rápido Y muévelo, chicos Y nos la pela absolutamente todo ¡Ahí está! Cámara acorazada Let's go, baby Aquí no se puede buildear Si no rompes esto Me parto la, 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 la posha Ah, que no se puede buildear igualmente ¿En serio? Y aquí sí, menos mal ¿Y aquí? Aquí no What the fuck Vale, a ver, sorbetes Qué locos Dame los sorbetillos Dame todo esto, capitán Voy a llevar esto Y qué hago, fusil mítico Realmente este va a ser el loot Que vamos a llevar ahora Yo creo, eh, chicos Este va a ser el loot Que vamos a llevar ahora mismo Yo creo Buah, espérate Nos llevamos El sniper dorado O el subfusil, chavales Sniper dorado O subfusil, chavales Yo creo que el sniper No es que es dorado, tío El sniper dorado Yo creo que eso nos puede venir Muy, pero que muy bien, eh Qué coño me parece de verdad Que nos hayan metido Una cámara acorazada En nuestro lugar, tío A ver, no tienen que ser muy buenos Estos dos Pero nunca se sabe Lo ha matado ya Está bajando por el loot Tiene que bajar a por el loot, chicos Es que le está viniendo la zona Voy a holdear a este tío, eh Voy a holdear a este tío, chicos De hecho, venir aquí Sería una de las mayores Rateadas de la historia No estéis preparados, eh Atentos No estéis preparados Para la rateada, ¿vale? Atentos ¿Me ha visto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer Y encima va saltando Que es súper complicado de darle ¡Oh, my God! Pero qué clean, ¿no, chavales? Me refiero Como muy bien jugado, ¿verdad? O sea, con mucha paciencia De repente le iconeamos perfecto Le salimos por el lado Edit perfecto De tres cuadraditos Muy bien jugado, chicos Yo, pues, os lo digo una cosa, chicos El spot este Donde he landeado toda la sesión anterior Me da un poco de pena Pero creo que literalmente Vamos a estar landeando siempre aquí O sea, os lo digo en serio Porque es que tenemos cámara acorazada O sea, en nuestro spot ¿Sabes? O sea, un spot En el que de por sí ya nos sentimos muy cómodos Tenemos cámara acorazada, chicos Vale Madre de Dios Madre de Dios, chavales Lo que acaba de pasar aquí ¿A cuánta vida se nos ha quedado este tío? Ah, se está poniendo full Se está poniendo full Porque eres malísimo Se está poniendo full Porque eres malísimo ¿Sabes lo que te digo, chavales? Atentos Sí, 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 sí Llámanme locos Sí, 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 sí Me adapto a jugar al juego, chicos Me adapto a jugar al juego He dejado a un tío a uno de vida Y el otro directamente no hace nada Pues nada O sea, si tú Literalmente Coño, ¿cuánta vida le acabo de quitar? O sea, el simple hecho de que no haya comilidad ahora Pero es que se le ha puesto full, claro Se le ha farmeado, ¿no? Bro, este tío es muy bueno Qué pereza, tío De verdad Un tío que es muy bueno Y se me ha quedado a uno de vida, chicos Qué auténtica pereza, tío Que tengo que ser Qué auténtica pereza, chavales Qué auténtica pereza Con pico de estrella Skin de tryhard Y se me ha quedado a uno de vida Porque el otro superman que nos ha pusado Se muere contra él Es que de verdad Este juego, chicos Tiene cosas Que si te quieres cabrear Te puedes cabrear Sigamos todos jugando este videojuego Esto es literalmente NPC Me piro No, no, voy a dejar de dar la partida Me da igual 32 La K me quiera quedar muchísimo No te vas a curar, ¿lo sabes, no? No te vas a curar Quiero que lo sepas El otro porque no le dispara por la espalda Eso es Grande He jugado, coño ¿Cómo? ¿No le veo? He jugado, tío Muy bien jugado No me ha disparado ¿Por qué no me ha disparado? ¿Por qué no me ha disparado? ¿Por qué no me ha disparado? ¿Por qué no me ha disparado el barret? ¿Por qué no me ha disparado el barret? Alguien tiene la gran pregunta Encima me voy a quedar pillado en el árbol Bro 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 Me ha pillado el hype Porque me ha pillado en el árbol Bro Bro Es el peor juego de la historia 39 90 No, a mí no A mí no A mí no A mí no Claro, es un sorbete y al otro Es que eres tonto, bro Es que eres un mal player Es que eres un mal player Claro, claro, bro Claro que sí, bro Paciencia 21 Es mantener el high esto, eh Esto es mantener el high, chicos Es que no hemos pillado las balas de AR Es que no me lo puedo creer, tío Claro Claro Es que, bro Es que ¿Qué hago, chavales? Para yo ganar aquí Se la ha tomado No me lo puedo creer Claro, chavales Como yo venía a esta partida me vuelvo loco Como yo venía a esta partida me vuelvo loco, te lo digo Pero el loco es loco, eh Te lo digo Me tienen 19 balas de AR, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Todo el mundo es como muy bueno, ¿no? En plan Todos lo primero Es sin competitiva a todos Todos es sin competitiva Todos con el pico de estrella La pala de hielo El pico de golf Todos Todos con el pico de golf